de la ciudad de Totonicapán. Retomemos la información de lo que ocurre a nivel nacional porque hay que mencionar que las bajas temperaturas se están presentando frente frío a sota el departamento de Totonicapán. Las autoridades de Conred han recomendado a la población mantenerse muy bien abrigados. El frío en Totonicapán es simplemente nubosidad y lluvia durante el amanecer. Como se había pronosticado, el frente frío ha ingresado a Guatemala combinándose con abundante ingreso de humedad, lo que genera densos nublados en gran parte de la región del departamento. Este es el reporte de la Conred. Muy buenos días, reportando la situación climática en el departamento de Totonicapán. Tenemos lo que es un frente frío que ha estado ocasionando novedosidad en el territorio, el cual también nos va a tener vientos leves y algunas ráfagas fuertes durante la tarde y noche. También tendremos presencia de llovismas en el territorio, por lo cual recomendamos que a la hora de salir a hacer nuestras actividades podamos cubrirnos adecuadamente para evitar cualquier situación de enfermedades respiratorias correspondientes a la época. También esto lo tendremos durante el día de hoy y el día de mañana para que lo tengamos en cuenta como población y podamos realizar nuestras actividades adecuadamente. La recomendación es para los pilotos que conduzcan con precaución por el asfalto resbaloso. Además, tomar consejos útiles para mantenerse cálido y saludable durante este frente frío. Un reporte de Leopoldo Batz, desde Totonicapán. Un reporte de Leopoldo Batz, desde Totonicapán. 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 Un reporte de Leopoldo Batz, desde Totonicapán. Un reporte de Leopoldo Batz.